Música 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 Donde? Vale, empezamos Música 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 Es que la hacienda del patrón Es que a mi me da de todo Ahora, pero tenemos que caer, no? Osea Mira, estos chicos se están poniendo allá Osea que... San Martín Mira, es que no ha caído ¿No ha caído o se ha caído? El avión No me acuerdo más yo Cabina, mira, siguen cayendo, cayendo, cayendo ¿Dónde quieres que caiga? ¿Qué San Martín? Mira, tres ya se han lanzado Vamos a ver A ver dónde caemos ¿Qué tantos están cayendo por aquí? Ehhh Es que depende No me... San Martín es complicado, eh Mira, llevo uno Que no sé dónde coñera Creo que va a empezar a escasos también Ya, ya, ya Se quedó Mira, se iba a caer antes que a nosotros El equipo también A ver si... Es que mire ahí Es que están cayendo como moscas, eh Mira el que está cayendo aquí Es que no quiero enfrentamientos sin armas, ¿sabes? Mira Que me maten hacia la primera Mira, ya está No he caído Y ya están... Ya les están dando por culo Corre, o sea... Lo que puedes ir es... Corre... Es que ya estamos, ¿sabes? Mira... Uh... Que es esta línea Joder, vaya mira Lo que me consigo es una mira Que no, que no, que no, que no, que no Me maten, ¿sabes? No te maten Es que no se lo llevo ¿Qué hay algo? Espera que me llevo la mirada Mira, a autor Es que no sé, sí Porque es que no se... Está terminó No te matenó Verés ¿Qué bucicia? que no, que no, que no, que no, que no a ver, mira donde ha cerrado ostras, cierra aquí ¿Puedo con la mira hacer algo? Tres ¿Ves lo que te dije yo? Se los han freído a todos Ya está, o sea Que nunca entiendo porque coño no me hacen caso No voy a entender por qué cojones Es como un galpón, ¿no? Sí, sí, ya me van a ver No, sí, no Eso es Buen salto, ¿eh? Si pudiera subirme Arriba ¿Sabes? Pero no, no puedo Es que tela con esto Joder, vaya mira, por Dios Vaya mira Ahora, ¿dónde coño voy? Que estoy solo Mira, pecado Yo odio los galpones Me gustan más los edificios, ¿sabes? Eh, nada por allá No sé si podré subirme Por algún punto Y llegar arriba Creo que se podía Lo de un punto Tengo que arriesgarme, ¿no? Tengo que arriesgarme, ¿no? Cuidado Ahí hay como un lugar para subir, ¿no? Algo así La misma que tengo yo Eso está guay Vale, viene Venga, acércate Bueno, vas a lotear Vas confiado No hay nadie Está viendo con cautela Y de repente ¡Sas! Joder, como Están cayendo como moscas, ¿eh? No hay nadie ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! no le funciona, igualito se le oye, igualito ese suavecito no le va, se le oye igual, ojalá pudiera, o sea, si se pudiera, sobre el tejado tendría las de ganar, todas, la bobia que hay que viene este, es que si tiene equipo, puede venir su equipo, ya está, adiós, es lo que te decía, si tiene equipo, viene equipo, o compañero, ¿sabes? porque le irá donde estoy, y vendrá por mí, tenía punto, pero yo estaba mejor ubicado, ya está, me encanta esa arma, es que, venga, tengo, tengo que ir más rápido, porque viene... acabo de ver algo que me ha gustado, aparte de la bombita, esto, M16, está bueno, vamos para acá, vamos para acá, perdón, es que no hablen puntos mucho, ¿vale? pero es que trato de centrarme, y la verdad que a veces me quedo caña, jaja, 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 y la verdad que no hablo tanto, vamos a ver si llego, ¿vale? aquí, aquí soy un, o sea, estoy totalmente al interperie, y pueden darme, ¿sabes? y pueden darme, ¿sabes? sobre todo con un franco, pero bueno, a veces he sido por ahí, me he enfrentado a alguno que otro, y la verdad que he tenido victoriosos, otras no tanto, otras han sido unos Bob, por el cual es más fácil, ¿vale? pero otras no tanto, cuidado si no tengo detrás de mí algún otro, ¿vale? sí, esas victorias han sido campeando, ya lo sé, lo sé que han sido campeando, no se falta que me lo digáis, ya lo sé yo, pero se, por algo se juega estratégicamente, ¿no? o sea, la idea es evidentemente jugar estratégicamente para que no te mates, ¿no? digo yo, a ver, no estás jugando, ah, por todo, porque esto no es Fortnite, si quisiéramos jugar Fortnite, jugáramos Fortnite, pero esto, esto es Padgy, esto es un poco más estratégico, a mí me mola por eso, porque es estratégico, porque es muy realista, porque la verdad es que, a ver, si no lo por ahí atrás, no, me pareció, si quisiéramos jugar estratégico, ostras, ¿qué es eso? Espera. Esas casas están bien. Vaya. Sí, pues la... la cosa esta no me gusta, no me mola. No, no, no. Esto sí me mola, es la casa. Me mola las casitas, ¿vale? Y alguien por detrás que también viene corriendo, o el punto en culo. No, no, no. Las casitas me molan porque te puedes recordar. No por el campeo. Cuidado. Esto... No han sido ni looteadas tampoco. Directo para arriba, pero con cautela, ¿vale? Y esto... Esto ha sido... Ah, no, esta no. Las puertas. Está bueno. Mira, la M16 con la que tengo. ¡Joya! Tengo de esto para bolear. Esto está bien. No puedo deshacerme. Es que... Es que... Lo tengo. Lo tengo por dos. Quitamos esto. Quitamos esto. Ya las suelo guardar. ¿Por qué? Porque... A veces... Se me acaban las balas de una. Que lo dudo. O sea, es muy raro cuando pasa. Pero a veces se te pueden cargar las balas de una... Y te... Y te armas con la otra, ¿sabes? Te tienes balas de otra. Y eso está guay. Hay 15. Se... Siguen cayendo como moscas. Hay que tener cuidado. Estaba de pie y no se vuelve. Pero es que a veces... Te agachas y... Ups... Estoy paranoico ya. Es este... Te quedas de pie y... O sea, te agachas y no... Se te ve. O sea, no puedes ver. Perdón. Cambio... A veces... Tienes que ponerte de pie. Pero bueno... Se acaso se ve peligrosa. Y golosa también. Hay que tener un cuidado... Que lo flipas. Lo duro... Es que si no tienes un equipo que digas... Coño... Es un equipo que cada uno cubre un flanco, ¿sabes? Joder... Ya está. Ya me tengo que mover. ¿Hacia dónde? Joder... Mira dónde tengo que ir. Venga... A por todas. Venga... O sea, que al final tengo que ir para esas casas, ¿no? Ya me queda otra. Y no hay coche ni una mierda. Eh... Vamos... A por todo. Venga, corre. ¿A dónde voy? Para allá. Voy para allá. No he visto vehículo, eh. Ni... Ni nada colestero. No he visto vehículo. Los rivales que me he encontrado han sido yendo, que si... Para... Puntos... Eh... Joder... Ya... Dos minutos pasan volando, eh. Espera, 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 espera. ¿Qué hay aquí? Ya... No me interesa esto ya. Ya no la tengo... Eso estaba... Eso creo que estaba bien, pero voy a ver si quiero... No... No... Esto... Vale. ¡Corre! Que te viene. Es mucha distancia. Mucha. Y no tengo coche. Si hubiese un coche estaría... Salvado. Pero va a ser jodido. ¡Ay, ay, coche! Coche, 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 coche. ¡Corre, coche! ¡Que viene! A ver, está lejos, pero... Vienes, a ver... ¿A dónde me voy? En esta casa está bien. Bueno. Venga. Marked location. Ya, ya, ya. ¿Eso es Marked location? ¿Es que me han localizado o qué? ¡Ostras! A veces yo me meto con unos caminos que lo flipas. Once. Once. Puedo. Bueno, diez. Once conmigo. Diez. Aquí no me gusta. Me da como... Carguesales. Cuatro. Cuatro. Espero. Espere. Deseo. No meterme en Boca del Ojo. Porque sería una mierda, meterme en Boca del Ojo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Va a intentar andar! ¡Suscríbete al canal! 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 va a ser jodido este cierre le perdió el rastro y no debería haberle perdido el rastro joder que tenía un franco es que a veces los francos son buenos y a veces no en fin chicos chicas lo dejamos ya me he cabreado espero que os haya gustado si es así pues suscribiros dale like a la campanita voy a subir más vídeos entre ellos de otros jueguitos diferentes y nuevos que os voy a flipar entre ellas bueno tengo algunos de Rob los que voy subiendo con mi hija y bueno iré subiendo unos cuantos más vale chicos muchísimas gracias y adiós